hola amigos cómo están bueno hago este vídeo rápidamente para comentarles algo muy importante y es que el día de ayer alguien me mandó un vídeo que me parece que se hizo viral en redes sociales de una madre de familia que descubrió algo súper repugnante en un juguete en una muñeca que le compró a su hija y esa muñequita era una muñequita de trolls de la película trolls que me parece salió hace cuatro años y creo que recientemente han sacado otra la segunda parte una cosa así entonces el punto es de que ahorita están como son los muñequitos del momento no la película del momento entonces los niños quieren comprar pues obviamente cuáles son los juguetes de la temporada entonces para hacerles el cuento corto a lo mejor ya alguno de ustedes ha visto alguno de estos vídeos pero la mayoría que yo encontré mejor dicho todos los que yo encontré fueron en inglés entonces quise hacer algo rápido en español para comentarle especialmente a los padres de familia para que tengan mucho cuidado en lo que le compran a sus hijos yo entiendo que los niños a veces piden cosas que realmente les encanta porque son muy coloridas porque son divertidas pero los padres tienen la responsabilidad de saber escoger cuáles juguetes cuáles juguetes darles a sus hijos pues bien me quedé con con la curiosidad de la mentada muñequita y me fui a walmart el día de hoy para conseguirla y que creen la conseguí es esta es esta la la muñequita el juguete de trolls que ha creado tanta con controversia y la verdad no es para menos y les voy a comentar porque si aún no han visto ninguno de estos vídeos en la caja escucharon la canción apenas apenas la toqué ligeramente de su pancita porque acá acá tiene este este botoncito es la pancita que le apretas y cuando le apretas dice dos tres palabras ahí está dice bye bye trolls just wanna have fun se acuerdan de ese himno feminista de los ochentas girls just wanna have fun las chicas solo quieren divertirse es ser un himno feminista mira sigue hablando ahí era un himno feminista en en la década de los ochenta setenta finales de los setentas ochentas cuando la revolución sexual estaba en su mejor apogeo no voy a entrar en en cuestión de de historia claro que empezó un poco más antes pero pues las mujeres fueron liberándose más sexualmente como pedían este movimiento feminista de la revolución sexual y pues esa cancioncita es la que escogieron ok pero en vez de girls just wanna have fun está adaptada y dice trolls just wanna have fun los los duendes o las duendes no y se está riendo entonces esas son supuestamente las tres características que tiene este juguetito que parece muy inocente y de hecho aquí está la caja verdad y en la caja solamente te da la indicación acá de la el feature no o sea la que es lo que hace este juguete entonces te explica que si le tocas la pancita te va a cantar la canción de trolls just wanna have fun y que te va a decir también estas estas monosílabas no jiji jajajajajaja como que se está riendo en fin pues resulta ser de que la cajita no te dice absolutamente nada de lo que tiene en medio de sus piernas ahora verán aquí tiene un pequeño botón justamente en sus partes privadas entonces qué es lo que pasa cuando tú le tocas a esta muñequita este botoncito primero que nada quiero pedirles una disculpa porque va a parecer muy a lo mejor muy chocante el que yo esté haciendo esto porque pues hace una alusión no a que fuera una niña que la estás que la estás tocando sexualmente entonces lamento pero lo tengo que hacer entonces cuando haces esto escuchan escucharon primero como que me doy cuenta de algo se siente bien y luego se ríe y luego se ríe con con una sonrisita nerviosa como que lo está disfrutando no escuchen otra vez es terrible es terrible esto es lo que le están vendiendo a sus hijos a nuestros niños es repugnante es depravado todo lo que están haciendo con nuestros niños no les basta destruir sus mentes ya con toda la basura que les dan en las películas en los dibujos animados en las escuelas que desde pequeños les están enseñando a que se exploren sus cuerpos a que se toquen sus partes íntimas a que comiencen a gustar del placer sexual cuando un niño de seis años o de diez años le deberías de estar hablando de no sé de qué va a ser cuando sea grande de fomentar su inocencia y su sencillez y su infancia cuidarla lo más que puedas no se las están destruyendo pero es una cosa que yo veo esta esta muñeca y realmente me da hasta miedo verla o sea imagínense la mente tan perversa o las mentes tan perversas y diabólicas detrás que están creando este tipo de juguetes para los niños y esto específicamente para la niña porque cuál es el mensaje central y esto es lo más importante el mensaje subliminal es bueno ni tan subliminal no porque pues tienes que tocar entonces cuál es el mensaje ahí le estás diciendo a la niña que uno que si a la baby troll le gusta que la toquen en sus partes entonces a ti te tiene que gustar también que te toquen en tus partes íntimas en tus partes privadas la otra es qué tal si a ella le gusta a mí también me va a gustar entonces están invitando a las niñas a comenzarse a tocar las están preparando para irlas hipersexualizando desde chiquitas ¿saben qué dice la caja de acá? dice cuatro años en adelante o sea las niñas de cuatro años en adelante ya están recibiendo este mensaje de que abran sus piernitas y que se comiencen a tocar sus partes íntimas entonces por supuesto que es 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 terrible es repugnante es no solamente irresponsable pero es deliberadamente malvado todo lo que están haciendo con nuestros niños ¿qué les puedo decir? o sea casi casi agarro la muñeca y la quiero destrozar pero pues es un objeto pero de todos modos es un objeto que ustedes saben de que pues tiene representación y representa esta niña que está siendo tocada sin su consentimiento y no importa ¿te puedes callar? gracias y no importa que los niños dieran consentimiento porque eso es justamente lo que están queriendo hacer que a los niños desde pequeños se les esté como programando sus cerebritos diciéndoles oye si tú das el consentimiento todo está bien no no se trata de consentimiento está mal completamente mal y esto ya lo están comenzando a hacer directamente a través de los juguetes esto yo creo que ha sido una de las barbaries más depravadas más terribles más diabólicas que yo he visto es un atentado en contra la pureza y la inocencia de los niños se tiene que denunciar tienen que dejar por favor tienen que dejar de comprar esta marca de trolls de dreamworks de la de la los estudios ¿no? que crean tantas películas basura también y también pues obviamente si pueden hacer algo ustedes si pueden escribirles una nota en Amazon busquen este producto yo no lo he buscado pero hay gente que dice que ha tratado de buscarlo y no lo ha encontrado entonces pues yo creo de que es el momento para que nosotros levantemos la voz tengamos o no niños son nuestros niños de nuestra sociedad y los tenemos que cuidar porque ellos son el futuro el futuro de nuestras generaciones y que les estamos haciendo a estas criaturas es en serio terrible terrible y miren este otra cosa que les quiero comentar a propósito de esto ya con esto cierro para no alargarme mucho es si ustedes ven la película del 2016 de trolls yo no tengo mucho contexto porque yo no veo este tipo de películas y y bueno nunca me he interesado tampoco pero a veces las veo porque pues necesito estudiar no lo que y analizar un poco los contenidos que que tanto niños como adultos estamos consumiendo pero ahora este que estaba buscando esta muñequita y buscando un poco más de información vi unos clips y esta es una parte muy importante y no creo que estoy leyendo de más vi unos clips de la película del 2016 y me parece que la trama es que estos duendes chiquitos coloridos son los más felices de un bosque pero hay otra como otra clase de duendes pero que son los amargados y esos duendes amargados son como parte de una realeza o sea de gente de dinero de poder y que se comen los duendes felices fíjate bien para que vayas haciendo conexiones se comen estos duendes los trolls felices para ellos tener un poco de felicidad no sé si ustedes han escuchado recientemente todo este escándalo no de los de la pedofilia entre los los más poderosos los elites que le llaman o en Hollywood no tantos nombres ahí que estamos viendo de artistas y actores también involucrados en la pedofilia políticos músicos gente de mucho poder con todo este tema de la pedofilia y también de el rapto de menores el secuestro de menores y también la tortura y los rituales satánicos que se están haciendo con los niños entonces ahora que yo estaba viendo este pequeño clip de de la película yo creo que la voy a ver completa voy a hacer un sacrificio por ver esa película pero nada más para aprender y ver qué es lo que cuál cuál es todo el mensaje subliminal y digo wow qué curioso no la película esta muñequita viene muy colorida con valga la redundancia con los colores que usualmente utilizan los símbolos de la pedofilia y no solamente eso en la película se ve claramente como este grupo de poder se come a los trolls se los come ese es el canibalismo y la pedofilia de la que hoy tanto se comienza a hablar así que qué están viendo tus hijos qué les estás comprando padres tengan mucho cuidado protejan a sus hijos lo más que puedan porque ya sabemos de que cuando van a las escuelas cuando están creciendo sabemos que en las escuelas públicas y en el mundo ya se los están devorando pero por Dios traten lo más que puedan hasta las últimas consecuencias de cuidar a sus hijos su inocencia y su pureza y enséñenles que esto está mal muy mal para que ellos aprendan también de esto una lección y baby troll quiere darles un último mensaje ¿verdad troll? vamos a decir a las personas que tus partes privadas son privadas y no se tocan no se tocan porque son sagradas las escuelas